Amigos, amigas, ¿cómo les va? Fíjense que hoy voy saliendo de rescatista Aquí voy rumbo al centro de Phoenix, más o menos esa zona Me llamó ahorita Noé Me imagino que ustedes lo conocen Se llama Noé, tiene un canal de YouTube Se llama Noé Playtest Vlogs Me llamó Que andaba volando su drone Por el aire, ustedes saben, esos aparatos que vuelan Y se le voló el drone Se le fue, háganme cuenta Y por allá cayó en el desierto Entonces me llamó, porque él se acordaba que yo tenía Una camioneta 4x4, la cual ya no tengo La vendí hace tiempo Pues bueno, me llamó a ver si podía ir a, no sé A brincarnos el río en la camioneta Pues para sacar el drone, ¿verdad? Porque creo que se trató de brincar por el puente, un puente que hay allí Y le salieron unos indigentes Bien bravos, acá bien enojones Los indigentes Entonces, pues no, no pudo sacar su drone, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya le dije No, fíjate que ya no tengo el 4x4 ¿Verdad? Pero de igual manera voy a ir de chilmoso Nomás a mirar donde se le cayó el drone Y pues ahí nos brincamos caminando Ustedes saben, ¿verdad? Los indigentes en realidad no tienen mucho problema, ¿verdad? Pero pues bueno, ya voy manejando para allá Ahorita cuando llegue miramos a ver qué onda con ese drone Y a ver qué tan bravos están los indigentes No vaya a ser que existen acá Vienen enojones bien bravos, ¿verdad? Entonces amigos, pues ahorita nos vemos cuando lleguemos ahí Y a ver qué onda con ese drone Amigos, pues ya llegué Quedamos de que nos íbamos a ver aquí en ese Jack in the Box En el 19 y la Broadway Vamos a mirar a ver qué onda Estoy esperando ahorita que el semáforo se ponga verde Y de ahí pues vamos a ir a ver qué onda A ver dónde está ese drone Pues para ir a traerlo, ¿verdad? Porque pues hay que agarrarlo No hay que dejarlo ahí tirado en el desierto Amigos, aquí ya lo voy siguiendo Viva él en ese carro negro Ya me platicó cómo se le fue el drone Hagan de cuenta, lo estaba volando Y el aire fuerte se lo jaló Y pues se lo llevó el drone, ¿verdad? Dice, dice, no sé, la verdad Ahorita vamos a mirar Que cuando se trató de bajar él a agarrarlo Le salieron unos indigentes Unos vagabundos, como le quieran decir Y lo empezaron a pelear Pues hagan de cuenta, los indigentes vivían abajo del puente Él trató de pasar por ahí Y lo empezaron a pelear ¿Qué? ¿Para dónde vas? ¿Y ahora qué estás haciendo? Y él, no, pues yo voy para allá por mi drone Y se me cayó Y no, no, aquí no puedes pasar Salte de aquí, ¿verdad? Entonces dice que él le dijo Ok, ok, está bien, me salgo, me salgo Voy a darle la vuelta por otro lado, ¿verdad? Ah, pues que uno de los indigentes Le sacó una pistola, amigos O sea, acá bien salvaje Ahorita vamos a mirar a ver qué onda con esos indigentes Estamos pensando en meternos por otro ladito, ¿verdad? Para sacar el drone Ahorita él me enseñó ahí con su GPS Donde le está marcando que está el drone tirado Vamos a mirar si nos podemos meter por otro ladito Y si no, pues ni modo, vamos a tener que pasar por enfrente De los indigentes empistolados Y pues a ver qué pasa, ¿verdad? Pero tenemos que recuperar nuestro drone Ya siento como que el mío el drone también Ya como vamos al rescate de él Ya siento que también el mío Amigos, allá vienen arriba, miren Vienen bajando todavía la montañita Que el drone se les cayó allá Allá a lo lejos hay un puente Si no, miran, hasta allá vamos Para allá están los vagabundos rabiosos Entonces, a ver, ahorita vamos a mirar A ver qué onda con esos vagabundos Y a ver qué onda con ese drone Dice que está para aquel ladito Empezó a chispetear ahorita Entonces nos tenemos que apurar Porque si le llueve el drone Pues se le echa a perder Y es un drone chido, pues Mira, vienen grabando allá atrás con su teléfono Entonces, pues tenemos que ir por ese drone, ¿no, eh? Se anda cayendo acá ¿Es caro el drone? Fíjate que es el Mavic Mini La que vale 400 dólares ¿Hasta carito o si está caro? No, no, no Y hay que encontrarlo porque imagínate ¿Me quedó sin drone? Si le llueve se va a echar a perder Sí, ya está pringando ya Se mira medio oscuro, pero bueno Ahí vamos por él, a ver qué onda Híjole amigos Pues aquí va a estar difícil el pase Porque miren Ya llegamos a una parte Donde está el río cruzando El drone está de aquel lado Para allá Él trae un GPS Donde enseña Donde está exactamente el drone Pero pues aquí iren ¿A dónde llegamos? Tenemos que cruzar esto para allá O Darle toda la vuelta Por aquel lado A este estanque de agua masivo Que hay aquí Para poder llegar Para aquel lado Yo creo que la forma más fácil Es cruzar por aquí Pero está Pues el mojarnos los zapatos ¿Verdad? Mojarnos todos los calcetines Y todo Entonces No, creo que nos conviene Mejor darle la vuelta Porque tenemos que caminar mucho Y como que no se me antoja Andar caminando Con los pies mojados La verdad Amigos Pues pues ya valió cajeta Seguimos aquí en el mismo lugar Todavía no podemos No hemos podido cruzar la laguna Ya, ya me dio igual Miren Ya me mojé los zapatos Entonces ya vengo pisando Donde Donde sea No quería mojarme Pero me revalé tantito Y boing Se me fueron los zapatos al agua Entonces pues ya Que maldad ¿Verdad? Ahora Aquí es donde está Se mira fuertecita la corriente A ver si no me lleva el agua Porque estoy bien flaco La verdad Acá atrás viene Noé Miren Ahí viene Nos encontramos un garrafón De gasolina Es el salvavidas Oh, es el salvavidas Por aquí Si podemos cruzar Nos va a llevar para allá el agua Verdad Si nos arrastra Oh no amigos Estas si son aventuras No las platiquitas Que a veces les doy No amigos Si está bien hondo el río Es como cruzar el río Bravo Miren Ya lo crucé yo Para este lado Él sigue de aquel lado Está grabando Se tiene que meter De todas formas Miren hasta donde me llegó el agua Hasta aquí miren Aquí No estoy muy alto Pero pues hasta aquí me llegó el agua Si está hondito Y se siente fuerte el agua Si sentía así como que me jalaba tantito Pero bueno De igual manera Teníamos que pasar ya sea por aquí O por allá Y me dijo que allá donde está el drone Hay otro río Que vamos a tener que pasar Entonces nos vamos a terminar Mojando tarde o temprano Pero ahí viene Miren Ya que tengo 24 horas Abajo del agua Solo floto Dice que si Si puedo nadar Ahí está bien helado Mira hasta donde le viene Llegando el agua Si se lo lleve el agua Amigos Este fue el final De Noé Playtest Vlogs Ya ya llegó a la parte más donde viene Para afuera Está helada el agua ¿Verdad? Está súper helada Ahí está Pues ahora sí Ya estamos de ese ladito del río Los hongos se murieron ¿Se murieron los hongos? Sí ¿O se te pegaron más? Porque es agua de drenaje ¿No? No Creo que sí Yo no sé aquí A lo mejor sí No hay pescado Mira si puedes ver No hay pescado No hay seres vivos Aquí está No más nosotros Somos los únicos seres vivos Ahí está amigos Pues estamos de ese ladito Ahora sí A buscar ese drone Amigos Pues ya estamos De este lado del río Miren Digo del puente Ahí pueden mirar El puente atrás de mí ¿Verdad? Si lo miran ¿Ok? Aquí viene todavía Pero ya viene muy decepcionado La verdad Ya Déjenles enseño Con qué nos acabamos de topar Acabamos de cruzar Aquel río de allá Y miren lo que hay aquí Este se mira mucho más Embravecido Que aquel de allá El de allá yo sentía Como que me jalaba Este yo creo que Si me tumba La verdad No yo creo Por aquí no pasamos Miren cómo se hace el agua Dice que allá está el drone Ahí está cruzando este río En estas montañitas Más para allá Entonces pues Creo que ya me quiero ir Para la casa Fanny Ven por mí Pues vamos a tener Que cruzar amigos Pero creo que el cruce Va a ser por allá Miren allá se mira Calmadita el agua Por ahí cruzamos Y llegamos para acá Si no va a quedar de otra Ni modo a darle Vamos a ir por él Amigos pues Proyecto terminado Ya crucé yo el río Miren el agua Me llegó hasta aquí Miren Hasta la palsa Me tuve que descolgar La pijada con forma Porque si no se me iba a mojar Pero me llegó aquí Hasta el estómago Y aquí la corriente Se estaba fuerte En esta zona Él se quedó de aquel lado ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Te vas a mojar Te vas a mojar Le digo que si quiere Yo voy Porque yo ya me brinqué Para este lado Pues para que no se meta Porque se va a mojar también Miren amigos Todavía está de aquel lado Haciendo desidia No hayas de brincarse ¿O no? ¿Ah? Ahí viene, ahí viene Se va a quitar los zapatos Y se va a meter Es que si está hondo aquí Yo sentía que el agua me jalaba Y como que por abajo En los pies Como que te reempuje el agua No se mira muy Muy loca la corriente ¿Verdad? Pero ya que estás adentro Se siente como que si te jala A ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y nuestros carros Los dejamos allá Hacia aquel rumbo Estacionados cerquita De la cartera A ver si viste Cuando llegamos Ay Se los llevó la grúa Y nos fregamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene No se quiere mojar Pero se va a tener que mojar Miren Y está bien helada el agua Ahorita cuando me metía Le decía como la India María Cuando le avientan agua A ver, ahí viene Miren, miren Se va a encuadrar Se va a encuadrar Para meterse Ahí va, ahí va, ahí va Sí Todo por un drone Y falta que lleguemos Se haya caído en el agua Pero dice que no Que él lo puede mirar En el GPS Ya se le mojaron los zapatos Ah no, no Los moja a propósito Él lo puede mirar En el GPS Entonces dice que no O sea, si está bien el drone todavía Ahí viene, ahí viene, ahí viene Es como el río Bravo Este amigo Si no te agarras Te lleva Y se va a pasar por ahí Toda esta agua Miren Y toda va para allá Para aquel lado Quiere que lo grabe Y dice Grábame, grábame Oigan amigos Y así es como Hay veces uno está grabando Y de repente Boom Se lo lleva uno el agua Se grabó la tragedia En el teléfono ¿Verdad? Ahí viene, ahí viene Miren Ya, ya llegó A la parte más onda Ahorita Ahí viene por fuera Miren Ya, ya salió Ya salió Y allá atrás Es como un jonque de autos O algo así Miren Hay mucho auto Ahí Ahí está ¿Salió? Viviste, eh La sobreviviste Dice que Dejamos los carros Ajá Unos puestos Se corrieron para el río Que algo hicieron Pero él se regresó Ahorita para el carro Ah, él se regresó Para el carro Ah, ok, ok Sí, yo en el carro Dejé un rifle ahorita A ver si no se lo llevaron ya En el asiento del pasajero Pero así como agachadito A ver, a ver Si se lo llevaron Pues ni modo Así pasa Amigos Miren el momento glorioso De alguien que acaba De encontrar su drone ¿No? ¿Ahí? Ahí está, miren Ahí está No Mírenlo No, güey Sí, güey Ahí está Se cayó ¿O qué pedo? Este Se aterrizó solo Creo que aterrizó Porque no se mira dañado Ni nada Amigos Ahí está el drone Miren la cara de felicidad De haber encontrado su drone No, güey Esto es épico No ¿Qué le pasó? ¿Se dañó? No sé No sé Pero ahorita yo creo Ya no lo voy a volar Mejor lo voy a tratar de vender Sí, ¿verdad? Imagínate Amigos Vayan a suscribirse Aquí al canal Los Aventuras de Noé Aquí en la canita Les va a quedar Por aquí Amigos Y ahora caminar De regreso hasta atrás Allá donde se mira el sol Vayan Comenten Comenten el último video Lo chido Lo chido de esas cosas Es que pues Que tienen un GPS Que pues enseña Donde están ¿Verdad? Y pues fácil Lo puede volver a encontrar Bueno, ni tan fácil Porque pues ya venimos Todos remojados Caminamos Viene mucho Pero lo chido Es que lo encontramos ¿Verdad? Ya traes un drone De regreso Por allá se quedaron Los indigentes Ahorita le voy a Preguntar A ver si nos platica La historia De cómo estuvo Que le salió El indigente Porque dice Que el indigente Le sacó una pistola Yo por eso Cuando vine dije Oh, no Ese indigente Anda medio agresivo ¿Verdad? Pero bueno Lo bueno fue que Ya no tuvimos que pasar Por enfrente De donde ellos estaban Acá le sacamos la vuelta Pero pues fue mucha caminada Ahorita nos vamos a regresar Por acá Por una montañita Que está aquí Hay un caminito Y por ahí Nos vamos a ir hasta allá Hasta donde están Los carros estacionados Con la esperanza De que no se los haya llevado La grúa todavía Amigos Ya nos gusta la vida mala Miren Nos acabamos de subir De allá abajo Donde andábamos Y aquí Hay un caminito Un camino Donde íbamos Podido haber llegado en carro Pero lo malo Que aquí es propiedad Ya de la cementera No trespassing Peligro, hoyo abierto No traspasar Venimos de ahí Venimos del hoyo Entonces pues Bueno Ya que no sabíamos Y pues Nos pusimos a cruzar El río Los arroyos Los mares Oye pero ya no es la carretera todavía Es como el puente De la constructora Esa Cierto ¿verdad? Ah o si te abrían Andamos en propiedad privada Ey Vamos a ir saliendo mejor Ey Sin un parrio Por otra cosa Ey Pues por aquí me pasa Nomás vinimos a buscar el drone No andamos haciendo daño Ni nada Y luego es mejor irnos por aquí Porque ya nos agarró la noche Ay pues ya nos agarró la noche Pero aquí ya venimos Miren aquí ya está la carretera Ya la alcanzamos a mirar allá Miramos el tráfico que va pasando Empezó a hacer mucho frío Como nos mojamos en el agua Yo ya siento las piernas acá Que se me vienen congelando La verdad Pero lo chido Que ya estamos aquí Como unos 4 o 5 minutitos De donde están los autos Yo creo que me voy a tener Que ir encuerado para la casa Porque no traigo ropa Y vengo todo mojado Ok amigos Pues ya me vine para la casa Venía todo remojado Bueno ya nomás venía húmedo ¿verdad? Llegué a la casa Y derechito a bañarme Me bañé con tu y ropa Porque como cruzamos el río Ese que llevaba agua Y lodo y eso Se me metió lodo Y piedrita para dentro De los zapatos Y los pantalones Pues también un poquito Ennodados ¿verdad? Entonces llegué Y a la regadera Con tu y ropa Me pegué mi buena bañada Y ahorita estoy bien limpiecito Otra vez Hiren hasta rechino de limpio Pues me metí y me bañé Ya me salí Tenía un poquito de frío Aunque me bañé con agua fría Yo creo por el rato Que estuvimos ahí caminando Con la ropa húmeda ¿verdad? Pero pues bueno amigos Esa fue la aventura Del día de hoy Encontramos el drone Que se le había perdido a Noé Ya Hacía tiempo que no lo miraba Entonces quedamos de que después Por ahí nos vamos a volver a mirar Pues no sé Para grabar algo O a ver que se hace ¿verdad? Por ahí Pero pues estuvo muy chido Volverlo a mirar amigos Entonces bueno amigos Dicho lo dicho Y hecho lo hecho Esta es la aventura del día de hoy Y ahí nos vemos la próxima